Me despierto un día más preguntándome por qué Si total ya tengo poco que hacer Me hago un café pa' afrontar el día con alegría Sabiendo que al sueño que vivía no le iba a dar fe Así soy yo, neno De esos que ven el vaso medio vacío antes que lleno Me vino a otra ciudad a pasar una calamidad Sin saber afrontar que aquí los míos no estuvieron Abanderado sin bandera por un barrio obrero De los que están en paro y buscan dinero De preferir pena penal antes que arruinar su orgullo moral Por no dar riqueza a un banquero De aquí soy yo socio De los que hacen un beef, del rip al pib Y al monopolio, no elogios Que pertenecer al barrio no implique hacer de él un puto negocio Claro que tenemos calle y a pares En el mío hay por lo menos 30 iguales Plazas y parques donde están los chavales Pero es que esto es España, no Los Ángeles Lo mismo pesa un junkie en una moto A las de tu clase sacándose unas fotos a unos Yendo a por lo que es de otros Porque esto es España, coño, no es Captain Todos somos más de barrio que los bordillos De comprar labradas en el mercadillo de ir al super A llenarte los bolsillos y sin ser Beatles Creamos submarinos amarillos Podríamos hablar de bandas y machetes De vender mierda pa' sacar billetes Los problemas no vienen solos, no inventes Pero si no sabes torear pa' que te metes Hay que buscarse la vida con más curros que Belén De aquí no hay quien viva pa' buscar una salida Salirse de la guía de bala perdida Y de ser un druida Suena el despertador y sigo sin tener un fajo Distancia no puede amor Ni a contratos de trabajo Aquí se va de estajo Y sin molestar al vecino que vive abajo Si enteras majo Vuelve cuando quieras o cuando te den las ganas de afrontarlo Y si no fiera de aquí fuera que pa' ser clase Obrera manito hay que currárselo ¿Me explico o no? Valentía chico es guardarse las lágrimas en los párpados Eso es de bárbaros ¿Cómo ir a comprar sin mirar primero la cuenta del banco, bro? No sé her spine Oh, no sé si no No sé si no